Los recursos naturales de América Central. Uso y conservación. Pase 1, semana 5, quinto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Kevin del Centro Escolar La Brisa de Sollapango, María Elizabeth del Centro Escolar Los Laureles en Acajutla, Sonsonate, Emerson López en San Salvador, Alison Mancilla, Inverly Flores, Juan José Alfaro Ruiz y Melanie Paola Hernández Martínez. Para Brian Steven Portillo Hernández, para Anaí, Lady Alfaro, Alex, Lenin, Araceli Hernández, Katherine, Jefferson Luna, Sofía y Fernando Díaz. Muchas gracias por estar siempre pendiente de los videos y por sus comentarios. Recuerden las indicaciones para realizar esta guía. Se debe realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver las actividades. Yo daré algunas sugerencias de cómo realizar dichas actividades. Actividad número uno. Observa la imagen. Van a observar detenidamente la imagen y hay una pregunta. ¿Sabes qué es? Lo que ustedes están observando es un arrecife de coral. ¿Y qué es un arrecife de coral? Es una estructura rocosa que se encuentra sobre una plataforma submarina, es decir, abajo, que ha sido formada por los esqueletos de los corales y otros organismos marinos. En Belice, uno de los países de Centroamérica, existe el segundo sistema de arrecife de coral más grande en el mundo, después de Australia. Actividad número dos. Lee el siguiente texto. ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son todos los elementos que nos brindan la naturaleza, con los cuales el ser humano puede suplir sus necesidades básicas. Entre estos están el suelo, la fauna, que ya sabemos que son todos los animales, la flora, que sabemos que son todas las plantas, la vegetación, la energía solar, el agua, el viento, las rocas y los minerales. Estos recursos se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos renovables son aquellos con capacidad de recuperarse de forma natural o con la ayuda de las actividades humanas, como los bosques, el agua, el suelo, el viento. Los no renovables son aquellos que en un corto, mediano o largo plazo habrán agotado su disponibilidad en la naturaleza, es decir, ya no va a haber. Como el caso del carbón mineral, el petróleo, el aluminio, el oro. Estos no pueden ser regenerados o reutilizados. Centroamérica es una región con una riqueza de recursos naturales muy variada. La topografía y las condiciones climáticas influyen en esta. Existe flora y fauna autóctona, es decir, originaria de un lugar, como las tortugas gigantes, ranas de ojos rojos, el kuzuco o armadillo, el puma, el jaguar, el cocodrilo. La flora de esta región da lugar a una variedad de ecosistemas a baja latitud. Se distribuye en los bosques muy húmedos, bosques secos y manglares. En las regiones secas y áridas resalta las sábanas y los matorrales espinosos. En altitud se sitúan los bosques muy húmedos de montaña, los bosques nubosos, los bosques de conífera y los bosques de robles. Función de la vegetación en el medio ambiente. Esta sirve de refugio para la fauna silvestre, protege los suelos, es fuente de materia prima para la elaboración de diversos productos de consumo humano y regula los recursos hídricos, es decir, el agua y el clima a nivel local. Acciones para proteger los recursos naturales. Para proteger los recursos naturales se han tomado medidas como declarar áreas protegidas, que son espacios geográficos definidos y reconocidos legalmente, con el fin de lograr la conservación de la naturaleza y los servicios de los ecosistemas y valores culturales asociados. Áreas protegidas y corredores biológicos de Centroamérica. El corredor biológico de la región centroamericana lo conforman una serie de áreas naturales protegidas que están unidas por zonas aledañas de amortiguamiento, donde se desarrollan actividades de baja intensidad. Esta fue una iniciativa de la región para proteger y preservar las especies, pero sobre todo para cuidar la vida de las personas que viven en la región. En su guía se les presenta este mapa, donde están las áreas protegidas. Tenemos los diferentes colores y qué es lo que está indicando. Por ejemplo, este color indica el corredor biológico, que está en todo Centroamérica. Luego, el color verde son las áreas protegidas. El color azul representan los lagos y lagunas. Y tenemos el color gris, que son usos múltiples, es decir, que se les da diverso uso a las tierras en esos lugares. Actividad número 3. Realiza las siguientes actividades. Hay dos preguntas que contestar. ¿Por qué crees que es importante cuidar los bosques? Es importante cuidar los bosques porque nos proporcionan oxígeno y mantienen las temperaturas adecuadas. Cuando decimos que nos proporcionan oxígeno es porque le llamamos los pulmones del planeta. Los árboles vivos de los bosques tropicales inhalan dióxido de carbono del aire y lo transforman a oxígeno. Los bosques nos limpian ese aire y regulan el clima también. Número 2. Investiga cuál es la función de los arrecifes de coral. Podemos decir que los arrecifes de coral tienen un valor incalculable en los ecosistemas marinos porque protegen las costas contra la erosión y los embates de las olas. Sirven como hábitat para el 25% de especies marinas, incluyendo las de consumo humano, y son de gran importancia para la pesca. Actividad número 4. Marca con un cheque los recursos renovables y con una X los recursos no renovables. Como ya leímos la información, los bosques y el agua son recursos renovables. Y el petróleo y algunos minerales como los que están aquí no son renovables. Ahí están señalados con una X los no renovables y con un chequecito los renovables. Luego hay una actividad. Escribe cuál es la diferencia entre recursos renovables y recursos no renovables. Veamos aquí los recursos renovables. Los recursos renovables tienen la capacidad de recuperarse de forma natural o con la intervención de la actividad humana. Y los no renovables son los que se agotan, ya sea a corto, mediano o largo plazo, y van a desaparecer. Actividad número 5. Investiga qué beneficios proporcionan a los seres humanos los siguientes recursos. Agua, suelo, fauna y flora. ¿Y qué acciones debemos llevar a cabo para protegerlos? Veamos el agua. Beneficio del agua. El agua es de vital importancia, sirve para la vida de todos los seres vivos. Sin ella no hay vida. Veamos algunas acciones que podemos hacer. Sembrar árboles y no contaminar los ríos. Pasémonos al suelo. El suelo nos proporciona los alimentos a los seres vivos y nos proporciona también el lugar donde construir viviendas. Acciones para protegerlo. Disminuir el consumo para evitar desechos que van a contaminar y dañar el suelo. Utilizar abonos orgánicos. Crear barreras vivas y muertas para que no se lave el suelo. Pasémonos a la flora. La flora es fuente de vida, ya que nos proporciona alimentos. También sirve como refugio a muchas especies animales. Proporciona materia prima para elaborar productos, entre otros beneficios. ¿Qué acciones debemos tomar para protegerlos? Declarar zonas de bosques o áreas protegidas. Sembrar árboles y plantas. Por supuesto, cuidarlos. Vamos con la fauna. La fauna, el beneficio de la fauna es que son fuente de alimento para los seres humanos y para otras especies animales. Evitan plagas muchas veces. Es decir, mantienen el equilibrio en los ecosistemas. ¿Qué acciones debemos realizar para protegerlos? Evitar la caza como deporte. Respetando y cuidando a los animales. Es decir, evitar hacerles daño. Ahora, vamos a su autoevaluación. Es momento que te evalúes. Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de autoaprendizaje. Y van a marcar según crean que lo han hecho. Identifica los recursos naturales de Centroamérica. Reconozco los beneficios que proporcionan los recursos naturales al ser humano. Propongo e identifico acciones para la protección de los recursos naturales. Describo la diferencia entre recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Ustedes van a marcar según crean que lo hayan logrado. Que tengan un bonito día.